El monitoreo que videopatrulleros del C5I realizan para prevenir y combatir actividades delictivas logró la detección de un hombre que presuntamente ejecutó un robo a vehículo. Fue en el municipio de Tulancingo, en la colonia Nueva Morelos, que un operador de las cámaras urbanas de la estrategia Hidalgo Seguro ubicó al individuo bajo actitud inusual. La persona caminaba por la acera del boulevard, volteando en distintas ocasiones a su alrededor, hasta llegar a una camioneta pick-up color rojo estacionada. Luego de asomarse al interior, de momento se vio alertado, decidió caminar y ocultarse en la entrada de un local comercial, donde se le observó manipulando un objeto. Posteriormente regresó al sitio donde el vehículo se encontraba, abrió la puerta del conductor y se introdujo. Tras algunos instantes salió de la unidad con un objeto en su poder. Del incidente se dio aviso a la policía municipal, corporación que acudió para atender el incidente y asegurar al individuo de 24 años, junto con una caja de herramientas en sus manos. El C5I es tecnología aplicada a la seguridad, es control, comando, comunicaciones, cómputo, coordinación e inteligencia. Denuncia Hidalgo Seguro. Hidalgo, crece contigo.